¿Qué tal amigos? Buenos días de Máxima Velocidad. Estamos aquí con el equipo Red Cola que está participando en la carrera panamericana. Un personaje histórico de estos eventos, Tomás López Rocha, Luis, Abelardo, que están corriendo en esta carrera. Tomás, ¿cómo van hasta este momento en su carrera? Vamos muy bien, vamos en cuarto lugar recuperando. Hay autos muy rápidos, ahí tenemos un competidor de Alemania que anda muy muy rápido. Creemos que anda fuera de especificaciones, pero estamos haciendo la lucha y falta todavía mucha carrera por el año. Luis, ¿qué opinas nos das de tu vehículo? El coche se ha comportado muy bien. Tenemos dos días completos sin ningún problema. De verdad todavía quedan cinco. La etapa de hoy es una etapa con pavimentos muy abrasivos. En la Sierra Guarda de Querétaro, entonces lo hemos entrenado y vamos a ver cómo se va a ver. Abelardo, ¿en qué lugar van hasta ahorita en su carrera? Yo voy como patrocinador, yo voy como carro de exhibición, invirtiéndome mucho en la carrera y acompañando aquí al equipo Red Cola de Cazado por Tomás. ¿Qué automóvil la exhibición trae? Yo tengo una carrera S 997, modelo 2007. Perfecto. Tomás, ¿autos, negocios, de todo? De todo un poco, y todo disfrutándolo al máximo y con mucha pasión. Has participado, no sé, en INSA, prototipos, en todo tipo de carreras y no es tu primer para americana. ¿Cómo sientes un automóvil de estos a los que habías conducido anteriormente? Bueno, hay una diferencia enorme. Aquí hay que remontarse al tiempo de los autos, tratar de manejar con cuidado porque no hay nada de tecnología. La tecnología es muy incipiente, pero es muy divertida y es muy competitiva la carrera panamericana. A nuestros televidentes, Tomás, llegó a participar en carreras inclusive con Michael Schumacher. Es un piloto muy importante, orgullo de nosotros que está compitiendo en esta carrera. Pues, muchas gracias. ¿Algún mensaje que quieras mandar? Sí, cómo no, para máxima velocidad. Un saludo a toda la afición y muchas gracias por la entrevista. Gracias.